Agentes de la policía en Norte de Santander y soldados de la 30ª Brigada del Ejército capturaron a Jesús Jiménez Contreras, pachelero, presunto responsable del homicidio de Giovanni Alberto Castellanos Barrios, ocurrido el pasado 15 de marzo en el corregimiento Versalles de Tibú. La captura de Jiménez, presunto cabecilla del frente Juan Fernando Porras Martínez del ELN, se produjo en una calle de Tibú, cuando se movilizaba a alta velocidad en una motocicleta. Aunque inicialmente los uniformados no reconocieron a Jiménez porque no portaba documentos de identidad, cuando lo trasladaron a las instalaciones de la seccional de investigación criminal Cijín, lo identificaron y de inmediato se percataron de la orden de captura en su contra por los delitos de homicidio y concierto para delinquir.